Ya, bueno, entonces primero aquí tenemos tres culturas fuertes, una es la Aymara, que aproximadamente en Bolivia se habla de dos millones de personas y la mayoría está concentrada en La Paz, Orul Potosí. Quechua es otra cultura, es otro idioma que está más por Cochabamba, Sucre, parte de Potosí, un poquito de Tarija y también son como un millón y medio más o menos. Entonces, estos dos pueblos o culturas, Aymara, Quechua, en la cuestión de religión tienen las mismas deidades, el dios Sol, la Luna, Pachamama, las montañas y esto viene de culturas ancestrales. Estamos hablando en prehispánico, desde el origen de Tihuanaco, después los señoríos Aymaras y entre los señoríos Aymaras está entonces la cultura Aymara, Quechua, Amoyo, Lupacas, Chipayas y otros, claro, que se han ido dividiendo a causa del declive del imperio Tihuanaco. Luego ya da origen a estos señoríos Aymaras. ¿Y qué diferencia hay en la actualidad entre uno y otro? En la cuestión de religión se maneja prácticamente las mismas deidades. Ahora, la diferencia está en el idioma. La Aymara es un idioma diferente que el Quechua, aunque hay algunas palabras que se asemejan, claro. Después, en la cuestión de la muerte, eso sí tiene, como le digo, en la parte de la religión casi tiene una semejanza. Entonces, las ofrendas pueden cambiar, ¿no? Dependiendo de la región. La Paz se produce más papa, por ejemplo, en el lado de aquí, en los valles, en la cuestión de maíz. Entonces, en los objetos, en las ofrendas puede cambiar, ¿sí? En las mesas. Pero el origen de la creencia de que después de la muerte el alma se va a las montañas, eso también está aquí presente. Y dijiste tres, pero nombraste dos. Ah, sí, esas son las más importantes. Ahora es el otro, los guaranís, que estás más en el sur de Bolivia, esos más tierras bajas, que tienen una gran población también, más o menos unos... ¿Y el español, el descendiente europeo? Sí, bueno, ahora ya hay el mestizaje, obviamente, ¿no? Las ciudades capitales como Sucre, La Paz, Santa Cruz. Ahí está el español o el blancoide, el mestizo, ¿no? Que claro, que ya tiene otra visión, ¿no? Por eso incluso es más fuerte hoy en día el Halloween. En La Paz es fuerte, es... ya parece un carnaval también a veces, ¿no? Se como todos disfrazados. Entonces, pero a pesar de estas... otro tipo de costumbres del extranjero, la cuestión de la muerte en la creencia sigue presente. Por eso se elabora panes en la parte del altiplano. Aquí también en Sucre, los quechua, ¿no? Siguen elaborando las masitas. Y ahora se comparte, pues, los dos, los jóvenes nuevos, los jovencitos, adolescentes, están entre el Halloween, luego se vienen también aquí a los cementerios, ¿no? Que eso ya es prácticamente una costumbre. Entonces, hay también la tenencia de volver al pasado, es decir, recuperar nuestras costumbres del pasado. Entonces, la nueva generación también está manejando eso. Si bien va al Halloween, también está recuperando nuestras costumbres. Entonces, la nueva generación también está recuperando nuestras costumbres.